El amor inalcanzable, pequeña Lisbeth, Angelito, Solidario, Los Amores, Fandamelos, Hidalgo, Toluca, Malditos, Duc, Toluca, Donald, Guambi, Morro, Pum, Payasos de Cristal, Contigo, Primo 28, Te Amo, Tania de Luis, Mores, Fandamelos, Amor, para el Junior y su Niña, Marisa, Organización, Donkey y su Amor, Ali, Niños, SDC, Toluca, para Vigail, Récord, Toluca, para el Chobis, Niños sin Suerte, La Fuerza, C, Miclo, C, Calibri, G, Chandler, Chris Chester, Vago sin Suerte, para la Vandamanía, Lidalgo, Vela, Somozo, Chilvamo, Flaquita, San Juan, Bobo, Sureños, 13, Boy 53, Contigo, César Juárez, para el barrio SK, Chimbó, Niños K, Santiago, Tesonglales, Terris, Caballos Locos, para Araceli, mi canal, Mascota, hasta Progreso, contigo César Juárez, vamos a bailar el tema que nos dice, el tema que nos dice para palmeros, chicas, palmeros, sé mi amor, sé mi amor, por siempre mi amor, Tema especial, los temas éxitos del ayer, con el sonido del presente a petición, de toda la fandasmanía, gracias por habernos invitado, para todas nuestras mujeres, que tienes un chingo, que no hay que tenerlas, el problema no es tenerlas, el problema es mantenerlas, cabrón, ese es el gran problema. Sé mi amor, sé mi amor, sé mi amor, un éxito de César Juárez, amor, amor, Nena ropa, bailarines plus, grupo, maravilla, siempre y para siempre, el amor fantasma, la penanguelita, y el pequeño gasecito, La Habana de Aldo Nivel, publicidad, desgaste, sexy, bandamera, champú, Adri, Gigi, Susa, fresa, Navegar en tu barca, en tu corazón rindir, la hermosa Limpari, infernales, Eres tu pirata, tu ausencia es lo que me mata, quiero asaltar, Payasos 13, Yair, Sheik, Parca, Julio César, Para su rendir, mi ancla, Dios sabe que yo quiero ser, La ausencia es lo que me mata, yo si te quiero, eres la única que me mata, A Leida, papitos, que le dieron la vida a Liliana, niños, panico, maní, Fuera a su bar, yo sería, Chico Plus, Chicago, Escalaroso, Matos, Casper, Juanito, Campay, Cénice, Urias Roca, Tango, Corobas, Locas, Angelitos Sin Cielos, Boy, Si Buena y Tres, Niña Sin Amor, Validosa, Son es muy puro, y así te quiero y te lo juro, mi niño, Me vas a saltar, Payasos 13, Yair, En tu barca, en tu corazón rindir, mi ancla, Y su amor, Sammy, Quiero ser, Niño en el barrio, niño, llamao, Gudi, Mixta, Balmero, su amor, Gaby, Samartolo, Gerardo Ortiz, No que no, Niña Gaby, mi secretaria, Quiero asaltar tu barco y nave, La chica con I, En tu corazón rindir, mi ancla, Mi canal rapa, bailarines, Almas del silencio, La ausencia es lo que me mata, Marisa, Simeón del Bravo, En tu barco y nave, Javi, Fandama, Chambú, Y Eli, Corazón rindir, Dejo queíto, Flexi, Faxi, Fandamera, Dejo ser, La ausencia es lo que me mata, Yo siempre quiero, Enano, Chandé, que capen dos mil, Mi meta y quiero, Arvin, Niño, Salgo, Iris, Borborín, Activo, Foreme, Yo sería, Chiquita, Blade, Danny, Gama, Boy, Gaby, Fandama, 315, Texcoco, Hay muchas cosas que quiero, Y una es ser sincero, Niña sonidera, Mi manera de hablar, Van los locos del puente, Sur 16, Con es muy puro, Pony, Niño, está su amor, Graci, Boy, Saltar tu barco y navegar, En tu barca, En tu corazón rindir, Giovanni, San Miguel y Babi, Porque yo quiero ser, Mi amor, Vela, Xochitl, San Juan, Me mata, Alito, Maldito, Ducto, Lucas, Dona, Con Ventes y Javi, Horror loco, Chavito de la Cuarta, Dragones, Plus, Sonrisa, Zapa, Grupo, César Juárez, Y Robby Revilla, Murcio, Zundena, Ale, Bindi y Sammy, La Habana de Tocomantale, Purguesca 19, San Juan de Pa, Barrio Latino, Gato Latino, Barrio 54, Puxi Rattles, Voy a navegar en tu barca, En tu corazón, Baba Flaquita, Presente San Juan de Payón, Quiero ser tu pirata, La Manabalía de Valgo, Niño de la Luna, Quiero asaltar tu barco, Y navegar en tu barca, En tu corazón, Borro Pum, Payaso de Cristal, Conde Bonafari, Reina de Nena, Si es lo que le, Bainarino y Vizcahual, Aceso, Si te quiero, Si te quiero, Organización Pirinolo, Chavito de la Cuarta, Si tú eres, Grechiboy, Pequeña Carlita, Mesero, Niña Sonidera, Borro Locos, Scorpio, Treco, Cosas que quiero, La publicidad de hoy, O RG, 616, Pero tu corazón, Es muy puro, Y así te quiero, Y te lo juro, Minero, Me voy a asaltar tu barco, Y navegar en tu barca, Toda la furia roja, Tango, Mi ancla, Dios sabe, La Sanchizo, Activo Plus, Presente Quetzalapa, Gravis, Su amor, Mar y toda la vida, Vanosma, Hermano Rodríguez Hueso, ¿Qué no? Onde Bonafá, Nueva York, El famoso Pox, Su niña Diana, Amor, 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 Vanama, Pepe, Gaby, Familia Candelario, Toda la pillas, Tepe, Exhala, La vanas, Indicio, Furia, Rock, Y en el barco, Barrio, Daxe, Gudimí, Llega, En tu corazón, Indir mi ancla, Dios sabe, Que yo quiero, A los sureños tres, Su ciencia es lo que me mata, Yo si te quiero, Eres la única que prefiero, Tú eres mi meta, Y quiero llegar yo primero, Si tu, Oso, Mire, Sería el mesero, Isla Huaca, Chavito de la Cuarto, Y el señor de la Plus, Pequeña, Mi furia roja, Quiero yo me ser sincero, Y además de lucro, Maya Panda, Te hablaré grosero, Pero tu corazón, Maldito Morricio, Y alane, Rafa, Nena, Bailarín, Nena, Bailarín, Y navegar en tu barca, En tu corazón, Me hundir mi ancla, Dios sabe, Organización, Organización, Ausencia es lo que me mata, Alito Tele, Organización número uno, Primos Gracie, Ranas, Beke Pally, Pequeña Barrio, Su amor, Princesa, Quiero asaltar tu barca, Niños solidarios, Hidalgo, Hucho, Lalo, Richie, Gabi, Y tu corazón, Me hundir mi, El famoso Zapa presente, Quiero ser tu pirata, Tu ausencia es lo que me mata, Quiero asaltarte, Pequeña Sol, Socha, De Gari, Mari Forever Jackson, Tu corazón, Conchito Diablo, Johnny Boy, Dios sabe, Habana de Guerrero, Van a ser, Consencia es lo que me mata, Chela Angelito Plus, Me rechazas en loco, Colso Amor Diana, Espero que tú no me des, Niños del barrio Van Lasma, Porque sin ti realmente, Habana de San Juan, Olo, Quepa Colonia, Barrio Latino, Dazo Niña Bambolet, Ídolos Inmortales, San José de Penelé, Niños de la Doce, Sapo Cheto, Miserioso, Toda Moso Prima, De La Veintiocho, Daniel Ville, Arlet Miklo, Su esposa, Fue Saseca, Ay, Güey, Bueno, quiero mandarles saludos, Para toda la pandamanía,